El tiro libre, se metió, Baluga adentro, gala A ver, viene Bonilla, ¡Golazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Real Estelí! Extraordinaria la pegada de Bayron Le va a pegar Banzi, el centro sobre el punto penal ¡Bien encabezado en ese gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Estelí! A los seis minutos del tiempo agregado ¡Increíble! Obrón Regal Estelí y Águila El tiro libre, se metió, Baluga adentro, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Real Estelí! ¡Mairo Bonilla de tiro libre! Desde afuera sobre... ¡Gol de Real Estelí! ¡Gol de Real Estelí! Gracias.